bienvenidos a mi canal de mi cocina gif que vamos a elaborar algo súper sencillo pero a la vez espectacular unas almejas con melón bueno almejas japónicas aquí las tenemos un par de horas en agua con sal vivitas y coleando ya las tenemos listas para empezar a elaborar melón que lo tenemos picadito aquí ya preparado para ahorrar tiempo de dos maneras para que luego veráis cómo se hace para que lo veáis bien y cómo se emplata después una ove de gata urdes como siempre encantado con alimentos de Extremadura jacoliva variedad manzanilla cacereña aceite de oliva virgen extra de la nación de origen protegida o casi nada pimienta negra molida perejil y por supuesto su pizquita de sal comenzamos vea que ya tenemos el recipiente calientito calentito unas gotitas ahí de ahobe ahí venga suficiente vamos con las almejas que van a empezar a ver su función ahí ya la veis venga también el melón bien picadito que teníamos lo echamos ahí encima esto va a quedar guau y ahora por supuesto vamos a intentar reducir un poquito la salsa y emplatamos y listo para la cata se seguimos venga ya vamos vamos a ir colocando nuestras almejitas aquí para emplatar un buen plato que esto es un auténtico espectáculo venga seguimos aquí tenemos fijaros aquí tenemos un poquito la salsa en reducción que hemos estado haciendo con las almejitas perejil picadito por aquí así bien perejil recién picadito muy poquito por aquí así y venga que seguimos y ahora la otra parte del melón que teníamos es la que vamos a ir colocando aquí así seguimos con la pimienta un poquito ahí solo al melón con cuidadito ahí le damos el remate final de la ove de gata urdes una gotita sacada un trocito de melón ahí nada una gotita ahí 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 y ahí queda eso nos vamos a la cata en life dime cocinero que ha sabido hacer que del hambre que tengo no me deja ver bueno pues aquí estamos en la cata en life con esta sorprendente receta que se me hace la boca guilla melón con almejas 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 con melón pimienta y su pizquita de perejil mira esto va así la almejita que la tenemos aquí en su punto con su melón picadito y el perejil espectacular cuando llevemos unas cuantas los simulo trocito de melón con almejas almejas y pimienta y ya, os caen los pelos del colgajo de lo bueno que está esto, mira, voy a coger una pequeñita, que también existen aquí, por favor, Dios mío bendito, esto está espectacular.